Para acá, Manuel. Izquierda. No, ya, dale, dale, que ya pasó. Mabecito, suave, déjalo. Con el motor. Allá, para allá, para él. ¿Eh? No, ya, pátate el palo. Dale, suave, de corte el motor. Eso, dale, dale. Mueve la verga, bro. Mueve la verga, bro. Mueve la verga, bro. Mueve la verga. Mueve la verga. Mueve la verga. ¡Suscríbete al canal!